Aquí se celebra así. ¡Lancha! ¡Lancha! ¿Estás allá? Si llevando las manos, se lo voy a dar secado. Ya andamos en venir a ver qué les podemos grabar, porque hay mucha gente. Cosas de 14 a 5, son como pantaloncitos. Hay maquillaje, hay que todo un poco. Este me gusta, de hecho, miren. Pero ya tengo muchas cosas de ejercicio. Amigos, vean esta, me gustó. 363 pesos. Yo bien monta. Dice que está bien, es que no sé, yo los tres en pesos, amigos, la verdad, estoy bien. Pero me gusta así como que hasta arriba. Te lo puedes medir, amiga, ahí adentro. Este, pero no sé ni qué. Llévate dos, llévate dos y ya checas. Ah, mira, las tallas ahí están. Esa es muy chiquita, amiga. No, esa es, no, esa es la talla S. Así vienen las tallas aquí en Irlanda, amigos. Cómo viene en Estados Unidos, cómo viene en Italia, en Irlanda y Reino Unido y en Europa. Me gustó. Ay, está padre esto. Ve, y el rojo. Bueno, que es un rojo como naranjado. Es como mi estilo. Ay, cuántos colores, me encantan. Me gusta. Está bien bonito. Yo tengo uno parecido. Me gustó este. Miren. Está muy bonito. Es como si fuera de manta. Sí. Y me gustó mucho este. Ahí está hinchido. Este está bien bonito. A ver, amiga. Vete, vete. Y hasta está la gorra. Ajá. Amiga, pues órale. Tú que te sientes veraneada en Irlanda. Es de sudaderas en 9 euros. Calcetines. Tienen allá para el gimnasio que me encantan todos estos colores nuevos. Están muy trendy. Antes estaban más baratos. Pero ahorita no tanto. Así que acá tienen muchas cosas. Sudaderas. Como que está de moda. Acá tienen más suetercitos. Gabardinas. Esta me gustó. Esta celestita. Es como un celestito gris. Esta cuesta 19 euros. Échenle en cuenta en pesos. Porque no, no sé. También están en rosita. Miren, está muy bonito. Y esta verdad me encantó. Está muy padre. Miren todo lo que está en tendencia ahorita aquí en Penis. Es todo esto. Aquí encontramos de todo, amigos. De verdad. Se los juro. Labiales. Cosas para poner tus maquillajes. La cabeza. Todo, amigos. Así cuando vengan a Irlanda. Si algo no quieren, cómprenselo aquí. Estos son los que le voy a llevar a mi amiga Andy. Miren qué bonito es el del pato Donald. Me gusta regalar cosas grandes. Para que les duren. Aparte su bebé dice que va a estar carandotote. Su esposo es bien alto. Este es de Mickey Mouse. ¿Qué tal? La parejita me encantó. Más elegantona, sexy. Escuché a la Fernanda. No sé dónde ande. Bolsitas. Hasta lentes para leer. Acá andas. Acá andas. Escuchen más. El ti, 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 ti. Mira, encontré una bolsa para mi mamá. Ah, está bonita. A ella le gusta como esto. ¿Como tipo de playera? Pues como artesanal. Ay, salud. Ay, Jesús, 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 Jesús. Mira. Sí, está bonita, amiga. Miren los zapatos. Tienen un montón de variedad de zapatos. Estos me gustan. También me encantan. Estos muy bonitos. De todos colores y sabores. Estos. Hay tenis. Mi mamá sería feliz con todos estos tenis de aquí. Estos que son como estilo Converse larguitos. Cuestan 12 euros. Estos cuestan 16 euros. Hay de todos colores. Y pues ya nos vamos ahorita a andar la Fer grabando. Y ya. Nos vamos ahorita a ver si podemos alcanzar el otro centro comercial. Porque ya mero cierran. Pues ya me daría el momento. Lugares de la perdición. Yo no iba a comprar nada. No iba a comprar nada, pero ya se aventó ahí su tin tin. Mis ahorros. Pero bueno, ya nos vamos ahorita al Whitewater. Se llama así su centro comercial, donde está Bershka, Zahara, muchas marcas. Y pues vamos a ver si las podemos grabar porque ahí son medios mamones. Así que no los sé. Vamos a ver. Vámonos. Es el penis de New Bridge. Hay en todas partes. El penis. No te acabes. Aquí yo vivía antes. Ya empezó a llover. Yo le he dicho a la Ferruichis que le traje los zapatos. Pero bueno. No está tan mal. Está lloviendo. Ya se quitó. Miren estos diseñitos. Como lo nuevo. No, no. Yo antes vivía aquí. Entonces aquí me la pasaban del penis. En el centro comercial. En el TK Maxx que es como un TJ Maxx de Estados Unidos. Muchas cosas están cerradas. Como los locales normales. Ya cierran como hoy que es verano. Bueno, casi verano. Pues siete de la noche. Este es mi café favorito aquí en Irlanda. Insomnia. El chai latte de aquí es fenomenal. Lo amo. De mis favoritos. ¿No? A mí me gusta mucho. Es de mis favoritos. Vamos amiga. Antes de que. Vamos a cruzar. Esto es mi carro, mira. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Así que ahorita vamos a ver si alcanzamos. No sé si vamos a grabar. Porque ahí son más mamoncitos. Pero vamos a ver. Amigos, tengo enfiado con esta mujer. Porque lleva al lugar especial. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y mi amiga, solo vamos a ver. Solo sí. Solo vamos a ver. Vean. Dije, solo voy a comprar el regalo. Vean. Vean. Dice, solo vamos a ver. Vean. Ya, mira, aquí vamos cargada. Bueno, este es el Wild Water. Ya casi todos están, ya cerraron. Hoy cierran a las nueve, pero nos que cierran, pues, más temprano. Este es muy famoso, el Ginos. Helados riquísimos italianos. ¿Sí? Las crepas, sí, muy rico. Aquí tenemos H&M. El Marks & Spencer es de mis favoritos. Tiene productos caros, pero tiene productos muy ricos también. Acá tenemos diésel, la área de comidas. Oye. Es que antes era más barato, ahorita ya no tanto, amiga. Todo subió. El Tiger. Aquí nosotras. Esto no nos duda nada, sí. Aquí también hay un Starbucks, que yo no soy muy fan. Ah. Están cerrando. Aquí está el cine del pueblo. En ambos está muy rico también la comida. Están bonitos. ¿Cuánto cuestan? 15. ¿No? 18. ¿No? 88. 88 euros, amigos. Está más barato en el pueblo. Ay, me asustaste. Me asustaste, pero me iba a grabar y yo. Mi amiga se cansó. Nosotros así, en pleno trabajo. Yo apenas me iba a grabar y acá grabándome de infraganti. Ja, ja, ja. Que apenas iba a decir que me cansé, oiga. No sé por qué. Pero me duelen los piecitos. Entonces me vine a sentar aquí. Ahí estás. Le dije a Fer, ve a ver ahí arriba, graba. Déjenme mientras contesto preguntas que tengo en Instagram. Pero díganme, ¿qué tal les pareció estas tiendas? Los traigo así nada más, así de voladita. Espero que no se me haya movido mucho con la cámara, porque no me muevo mucho. Espero no los mare. Pero bueno, aquí yo me la pasaba siempre cuando vivía en este pueblo. Aquí en esta tienda comercial. Y en el TK Maxx, que es como el TJ Maxx de Macalé. Igualito, el mismo, nomás diferente nombre. Y uy, me llevo horas. Mohamed siempre me iba sacando cosas, porque Aida no lo ocupa. Estás gastando dinero a lo wey. Cuida mi dinero, cuida mi dinero. Y yo, no, regrésalo. Y él, no lo ocupas, Aida. Estás gastando dinero y ni te lo vas a poner. Y yo, bueno. Te puedes probar todos. Te traje la fera aquí a McDonald's, que está desde el año 1870. Vamos a ver. Aquí hay puro viejito también. Ya he venido yo. Aquí todavía hay viejitos. Hay, este... Sugar Daddy. Oigan, que ya se cambió la... Que la Fernanda se pidió la Guinness, así que... Ya se decidió apenas que va a la Guinness, ya la cambió. Se va a tomar, Fernanda, finalmente su Guinness. Sí, porque me dijo que está bueno. Bueno, no sé. A mí no me gusta, pero así las preparan aquí. Así que... Esas también son... Finalmente, amiga. Finalmente. Sí, le dije small. Ya miren, Fernanda quiere una chica y esta es la chica. Ay, te pidió dos. Yo no quiero. ¿Qué calificación le das? Tres. Bueno, aquí está barata la cerveza. Tres y algo. Ay, ¿cuánto dijo? Tres fifty y algo así, ¿no? Tres cincuenta, creo. Oigan, a la Fer no le gustó la cerveza. ¿Por qué había dicho que no le gustaba la cerveza negra? Llegué aquí y me dijeron, no, pide la Guinness. El señor que está ahí al lado, chismoso, me dijo... También sus hijos del maíz querían que la probaran. La Guinness. Pero no, amigos. Bueno, para mí me gusta la clara. La oscura es demasiado fuerte. Mmm... Tiene un sabor como... Más fuerte que la indio para mí. Más fuerte que la barrilito. Se me hace como una cerveza quemada. Es que yo nunca he probado... Nunca he sido que se vea la oscura. No, no. Me gustó más la... Hubiera pedido la otra. A lo mejor la pido. Este cuesta tres euros. Aquí está barata. Es que aquí está barata. Es que puedo. Esta es chiquita. Chiquita, ajá. Y mi amiga... No, es chiquita. Yo... El señor me dijo... Me acabo de entrar contigo, amiga. Es que ya no soy... Ya no como. Y yo entré en mi inglés. Le dije... Y yo entré en mi inglés. Le dije... Small... Small... Small beer, please. Y ya. Tienes que probar la sidra, amiga. La sidra de manzana es muy rica. Oye, me estaba diciendo que esta... Hay una como parecida, como dulce. Es esta. La red... Red no sé qué. ¿De cerveza o de...? Esta, esta. Ah, pero que es cerveza. No, dice que lleva un mix. Es como dulce. Es como dulce. Sí, sí, sí. Es un mix. Mea. Sí, es cerveza. Sí, es cerveza, ¿sí? O sea, es cerveza. Ajá. Pero dice que es como mix. Esta. Ah, ok. No sé. Es que no sé si. No sé si. No. No. Bueno, hay muchas personas que la gustan. Ah, y esta qué? ¿Qué tipo de cerveza te gusta? Ah, mira, te va a dar a probar. Ay, wey. Thank you so much. Horta. Toda. Bebe esto, bebe esto. A ver. No te hagas mucha suerte. A ver. No te hagas mucha suerte. A ver, le acaban de dar una cerveza para probar. Qué sé, ya. La... Ay, no la veo de aquí. Es Midwigs, creo. Ay, Red Alley. Pero no veo de aquí. Es que estoy media... Allá está su amigo irlandés. Allá está su amigo irlandés. Miren. Aquí mi amigo me dio esto a probar. Haciendo amigos la fera ya. ¿Cuánto? Ten. No, wey. No, wey. No, wey. No, wey. No, wey. Dice que se ha tomado seis cervezas. Seis cervezas. Cerveza. Cerveza. Es beer. Cerveza. Es Spanish. Cerveza. 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 Seis. Es six. Cervezas. Seis cervezas. Seis cervezas. Siete. 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 Fernanda. Fernanda. Es Calum. Ah, Calum. Sí. Ah. Es Spanish. Ah. Si yo ando las manos en el baile del sacado. Mira. Habla español, mi amigo. No. Es el problema para mí. No es el problema para ti. Ah, no. Pero hablas bien. Ah, no hable. No hable. ¿Dónde aprendiste español? Yo hable portugués. Oh, ¿Fala portugués, mi niño? Ah. Fala poco. Poquito. Poquitinho. Poquitinho. Habla poquito portugués. Allá también anda. Es como, Magdalena, Tui, Coyote. Comprende. Si yo ando las manos en el baile del sacado. ¿Qué cosa? En la casa de baño. Ah, el lavabo. El lavabo. El lavabo. Si yo ando las manos, el baile del sacado. Y luego el sacado. Si, no? Si. Si. I learned how to see this when I was in the bathroom in the airport. Oh, okay. But in the Spain or? No. Yes. I arrived in the airport in Spain. Okay. I go to the bathroom in Casalbaño. Okay. And I see on the side. Si. Chubando las manos en el baile del sacado. Ah. I memorized the phrase. The phrase. Okay. And then now everybody thinks I can speak Spanish. Ah, I was thinking you speak Spanish. No, I'm not speaking nada. But you. Very nice. Smart. After how many Guinness? Jajaja. Jajaja. Vamos a decir así, mira. Es Loncha. Así que, Fer, ¿qué te pareció esta cerveza? Ay, me gustó más. Se llama Coor, amigos. Coor. No, la Guinness es muy fuerte para mí. Es que le gusta la cerveza clara. O sea, vamos a pedir ahorita un cafecito. A ver saber qué tal. Oigan, estamos con amigos irlandeses. Aquí se celebra así. Lancha. Lancha. Estás allá. A ver. Eso. Si chubando las manos en el baile del sacado. Oigan, pues yo me pedí un café como abuelita. Salud, es Lancha. Salud. No espero que esté peda, pero quiero darle las gracias a mi amiga. Amiga, ¿dónde te vives? Ya anda pedo, ya anda pedo. Quiero darme las gracias a mi amiga. Por haberme recibido. Hablas como los huevitos esos de, ¿cómo se llamaban? De la película. De la película. Así como en la cena de la noche de, ponle una de alcohol. Por haberme recibido en su segunda casa. Bueno, te espero para San Patricks, amiga. Ah, sí. Dale ya que se vengan a San Patricks. Sí. Así que probablemente luego nos vengan vestidas de duendecitas. Sí. La verdad es que me la he pasado hasta hoy muy bien. Ay, amiga. Amigas hasta lo imposible para que salgamos, la verdad. Sí. Cansada, mareada, desvelada. Pero todo con amor. Porque a ver, nunca sabes, o sea, cuándo vas a volver a regresar. Entonces, a ver. En San Patricks. En San Patricks. En San Patricks. Pero, es que, es padre porque, mira, el clima no está tan mal, la verdad. Y dos. Estoy cansada y desvelada, pero a ver, una vez al año, no hace daño. No hace daño. Entonces, hay que aprovechar estos momentos porque, a ver, a mí me hubiese encantado tener una amiga que me llevara a todas partes y me diera a conocer. Entonces, yo soy ese tipo de amigas. Pues, imagínate, yo no tengo ya hermanas, mi hermano falleció. Ahora somos hermanas, amiga. Sí. De diferente mamá. Sí. Sí. Somos hermanas. El día de hoy pactamos. Sí. Aquí, en este bar. Pactamos, pactamos. De 1870. Un cruzado. Un cruzado. Bien locas aquí nosotras. Está caliente mi café, güey. Te Cynthia. No. No.